Y en el municipio del Pau Gil se inauguró la Casa de la Cultura para esta localidad, una obra que era esperada por la comunidad desde hace varios años y que tuvo una inversión de más de mil millones de pesos. Wilder Cabrera con más información. Wilder, adelante. Hola, ¿qué tal? Seguidores y televidentes de Canal TV5, muy buenas tardes. Les cuento que en esta oportunidad estamos en el municipio del Pau Gil, Caquetá, donde el día de hoy se realiza la gran inauguración de la Casa de la Cultura. Y para ampliarnos este importante tema, nos acompaña la alcaldesa de esta localidad, Ludivia Hernández, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por atender a los medios de comunicación en el departamento del Caquetá. ¿Qué significa para esta administración hacer entrega de esta importante obra? Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle a ustedes por estar el día de hoy acá acompañándome en la inauguración de tan grande y para mí tan importante obra para nuestro municipio, que es la inauguración de la Casa de la Cultura de acá del municipio del Pau Gil. Para nosotros es muy importante y para la comunidad del Pau Gil, lo que yo les decía ahora acá en el acto de inauguración, nosotros, esto es una obra que se va a beneficiar todos los niños, niñas de acá de nuestro municipio. Por eso vi tanto la importancia en el 2020, cuando yo entré acá a la administración, que no contábamos con una Casa de la Cultura. Hoy podemos decir, contamos con la Casa de la Cultura. Tenemos un maestro de música, tenemos también un buen maestro de danzas, entonces, ¿por qué no podemos ofrecerle una Casa de la Cultura digna a nuestro municipio, que se lo merece y merece muchas cosas más, muchas cosas más? ¿De cuánto fue la inversión? Fueron 1.119 millones de pesos que le invertimos a esta Casa de la Cultura. Recursos de regalías propias, solamente fueron 40 millones recursos de libre destinación de acá de nuestro municipio, de resto fue regalías propias. Nosotros, cuando tomamos la decisión de hacer esta Casa de la Cultura, ¿qué hicimos? Fue directamente con el Ministerio de Cultura que nos dieran las pautas de cómo debería ser la construcción de esta casa para no ir de pronto a hacer una obra que no contara con las especificaciones directamente del Ministerio de Cultura. Por eso hoy, nosotros y ustedes ven que cuenta con un salón para danzas, con todas las especificaciones del salón de danzas, también con el salón de música, que también tiene sus especificaciones para que no escuche a sus alrededores, para no incomodar el vecindario, los vecinos acá de la Casa de la Cultura. Con un salón de teatro, o sea, tiene absolutamente todo que cumple con esas especificaciones que el Ministerio nos dijo. Por eso hoy, ustedes ven y es una obra completa, completa para nuestro municipio y eso pues me enorgullece mucho, hoy está inaugurando esta obra. ¿Esto fue promesa de campaña? Promesa totalmente de campaña, sí. Me queda un año. Un año, esto, yo siempre las cosas del municipio las cuido como si fueran mías. Hoy diría que inauguramos esta Casa de la Cultura, espero entregarla tal cual, como hoy la estamos inaugurando, en perfectas condiciones. Ojalá toda la comunidad del Paujil y el nuevo administrador que llegue, se comprometa también en cuidarla. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una obra para cuidarla. Es una obra que todos los paujileños se van a beneficiar de ella. Alcaldesa, muchísimas gracias. De esta manera, queridos seguidores y televidentes de Canal TV5, ahí teníamos detalles de lo que tiene que ver con la gran inauguración de la Casa de la Cultura en esta localidad del norte del departamento del Caquetá. Me despido. Huildel Cabrera, Noticias TV5. ¡Gracias! ¡Gracias!